Martín Gripo, buenas noches para usted en esta sección económica. ¿Cómo estás, María Clara? Buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana para usted y también para todos los que nos están viendo a esta hora. Le propongo que comencemos hablando de México, donde descendió el desempleo, pero hay que poner atención a los datos. Así es, María Clara, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desempleo en este país descendió al 2,5% en el primer trimestre de 2024, menor a la del 2,7% que había registrado en el mismo lapso de 2023 y también en el periodo octubre-diciembre pasado. Si observamos las cifras en términos absolutos, se discriminan de la siguiente manera. De millones de habitantes que tiene el país, un poco más de 60 millones pertenecen a la población económicamente activa, es decir, en edad y en condiciones de trabajar. De ese total, un 54% es informal. Una de las tasas más altas de la región. Otros 4 millones se consideran subocupados, o sea que tienen la necesidad y la voluntad de trabajar más horas para poder cubrir sus necesidades básicas. Y un 1,5 millones de personas están desempleados, María Clara. Ahora vamos a Bolivia. Cuéntenos, ¿por qué siguen escaseando los dólares? María Clara, te cuento que el presidente Luis Arce admitió este lunes que el país tiene una falta de liquidez en dólares, aunque acusó a sus críticos de querer sacarlo del poder a costa de acusaciones de una crisis económica estructural. Además, insistió en que su administración ha concedido éxitos, como por ejemplo los avances con Rusia y China para la explotación del litio, así como la incorporación del país al bloque de los BRICS. Lo cierto es que las reservas internacionales sí están desgranadas. Hace 10 años superaban los 15 mil millones de dólares y hoy son de apenas 1.800 millones de dólares. Los gremios del transporte pesado y comerciantes anunciaron bloqueos de carreteras para el 3 y 4 de junio y 17 y 18 de junio respectivamente. A continuación vamos a escuchar la opinión que tiene al respecto el expresidente boliviano Carlos Mesa. El disparate es gigantesco y la crisis plantea algo evidente. No hay dólares porque el gobierno se los ha comido a través de un banco central convertido en un prestamista y en un subvencionador de los elementos llamados de industrialización como la planta del litio, la planta de urea, las fábricas de cementos, todas en pérdida absoluta, el desfundamiento del gas, la falsa nacionalización y un corralito de hecho de dólares. Volvamos sobre estas alianzas de países latinoamericanos con grandes potencias. Usted mencionó el caso de Bolivia con Rusia y China, pero ¿qué está pasando con Perú e Indonesia? Que están hablando de un nuevo tratado de libre comercio. María Clara, desde este lunes y hasta el jueves estarán reunidos en formato híbrido en la capital peruana Lima los negociadores de ambas partes en la primera ronda de conversaciones para un acuerdo comercial. Lo que hace un tratado de libre comercio por lo general es eliminar los aranceles de una entrada a una gama de productos de parte y parte. No es un pacto despreciable para ninguno de los dos países, pues Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con un mercado de más de 276 millones de habitantes y la economía más grande del sudeste asiático. Y Perú es uno de los principales exportadores mundiales de frutas. Perú exporta a Indonesia un importante número de productos agrícolas como cacao en grano, uvas y granadas. El futuro acuerdo comercial creará nuevas oportunidades para que los consumidores de Indonesia tengan acceso a los productos peruanos de gran calidad. Y hablábamos de Rusia. También tiene interés en la nueva planta nuclear que construirá en Uzbekistán. Así es, y será una pequeña central de hasta 300 megavatios de capacidad instalada y con hasta seis reactores. Es el primer proyecto de este tipo en Asia Central postsoviética. Este acuerdo nuclear, que depende todavía de su aprobación en un referendo nacional, mostrará la capacidad de Rusia para exportar no solo energía, sino también productos de alta tecnología a nuevos mercados asiáticos en un momento en que Occidente está aumentando la presión sobre estos productos mediante sanciones. El anuncio lo hizo el mismo Vladimir Putin. Otro ámbito prioritario de cooperación entre Rusia y Uzbekistán es el átomo pacífico. El protocolo firmado hoy introduce modificaciones en el acuerdo de 2018 que permite construir una pequeña central nuclear en Uzbekistán en consonancia con las tecnologías rusas modernas que, me gustaría subrayar, corresponden a las más estrictas exigencias de seguridad y protección del medio ambiente. Martín, gracias por la actualidad económica. Hasta la próxima. Y nosotros continuamos con el debate.